Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con el maestro, él es Alejandro Suastegui, o Uriostegui, ¿verdad? Ya le ando cambiando el nombre. Él es maestro en sexualidad humanista, es psicoterapeuta y además tiene una especialidad en sexualidad, ¿verdad? Es sexólogo. ¿Nos puede hablar un poquito de usted? Y ahorita le voy, le quiero preguntar unas cosas, un poquitito para que se presente. Bueno, pues yo, mi nombre es Alejandro Uriostegui, gracias por la invitación, yo soy psicoterapeuta y tengo formación sexológica también. Y bueno, actualmente trabajo en la Secretaría de Salud y también doy tres de posgrado para una universidad de Tamaulipas y bueno, también estoy en la consulta privada y en el área de capacitación. Tiene más de 20 años, ¿verdad? De experiencia. Así es. Bueno, maestro, mire, hay una frase que me gusta que dice, haz de tu cuerpo un aliado y no un enemigo. ¿Por qué decimos esto? Yo lo invité a él porque fíjense que nosotros como mujeres siempre nos es más fácil ir a revisarnos, ay, se me fue, una colposcopía, un papá Nicolau, para estarnos revisando constantemente. Sin embargo, a los hombres les cuesta mucho trabajo o no lo quieren aceptar o les es difícil. ¿Nos puede platicar un poquito al respecto, maestro? Sí. Pues de hecho, desde esta idea de ser hombre, estas ideas y creencias que nos han hecho por la educación, por la cultura y demás, o tradiciones también, eso de la masculinidad, pues son esas ideas y creencias que nos han dicho de cómo debemos de ser. Y estas ideas y creencias se vuelven prácticas. Y estas prácticas se institucionalizan en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Y estas ideas y creencias tienen que ver con esto de que hay que ser fuertes, ¿no? De que pareciera que no podemos tener una debilidad o discapacidad porque esto pareciera que no nos hace productivos. Y una parte de estas ideas de la masculinidad es que el hombre debe ser productivo, ¿sí? Una de las cuatro áreas del machismo muy arraigadas en nuestro país, una de las en los varones es que, pues debe tener parejas, ¿sí? Es decir, que debe tener muchas mujeres. Una, dos, debe tener dinero. Porque para, imagínense un hombre que gane, supongamos al mes 5 mil pesos y su pareja 15 mil pesos, pues como que hay quienes, hay varones, como que no se sienten muy bien. ¿Por qué? Porque el dinero es poder y aparte genera control, ¿sí? Entonces, una es que debe tener parejas, dos, el dinero. Tres, debe ser productivo, ¿no? Que esté activo, ¿no? Toda esa parte. Y la otra, pues que tiene que tener un reconocimiento. Entonces, cuando un hombre se ve desfavorecido en su salud, pues los varones no son muy dados al autocuidado. Nosotros no somos preventivos. Nosotros ya, ya nos pegó algo y ya nos atendemos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si muchos hombres se han hecho ya después de los 40 años el antígeno prostático, ¿no? No, no, las pruebas rápidas de VDRL y VIH, no hay muchos hombres, ¿no? Muchas mujeres también en esta área de la prevención de embarazo, hay quienes sí llegan a operarse. ¿Cuántos hombres ya se hicieron la vasectomía, sí? Entonces, no somos muy dados a la parte preventiva, sino ya a la atención. Y muchas veces ya es muy tarde cuando la atención, pues ya es demasiado tarde. Cuando ya en la parte preventiva, pues no somos muy educados porque tenemos que producir y producir y producir, de ser máquinas así incansables. Y obviamente por ganar dinero perdemos salud. Y eso se refleja muchas veces en la dinámica de la pareja, de la familia y en la sexualidad humana. Pero, entonces, ¿desde cuándo deben de empezar a cuidarse los hombres? Bueno, esto, como bien lo sabemos. ¿Desde los 40 o desde antes? Desde hecho, biológicamente, desde las niñas, su primer médico, después del pediatra, pues va a ser la ginecóloga, una de las niñas, ¿no? Y en el varón, pues va a ser el burolo, ¿no? Entonces, pero pareciera que no, que somos jóvenes, no nos tenemos por qué preocupar. Y si hablamos de estas prácticas, de las ideas de masculinidad, hablamos de los 10 a 15 años, en las niñas, pues ya viene la menarca, ¿no? Ya comienza la menstruación, hay que hacer chequeos, la vacuna del VPH, etc. Y en varones pareciera que no pasa nada, simplemente es crecer, es hacer reportes, si acaso. Y empieza esta parte emocional afectiva con la parte del novio, pero no es muy dado al cuidado, por ejemplo, al hacer la exploración en los testículos, por ejemplo, ¿no? Que esto en los hombres está, pareciera que muy olvidado y que esto repercute ya en el futuro. Ok, también ellos se tienen que hacer una exploración. Sí. Como las mujeres en los senos, los hombres... Si hay protuberancias, si hay dolor, si hay protuberancias, si hay algo no muy común, ajá, si hay inflamación, en fin. Y dependiendo, también hay que recordar algo, porque el cremazar es la bolsa escrotal, la que cubre a los testículos. Y este, dependiendo del clima, pues se puede contraer o se puede atar, por decirlo así. Pero esto es algo muy común, pero hay veces que ni se dan cuenta algunos hombres, o no nos damos cuenta, digámoslo así en muy general, y es donde ahí vienen los problemas. Pero sí es recomendable el autocuidado. A veces el propio autocuidado físico se nos olvida también, y obviamente ya en otras áreas también se las tenemos bastante olvidadas. Ok, muchísimas gracias. Fíjense que eso es muy importante y eso es lo que de verdad debemos de tener mucho cuidado con nuestros varones. Ya vieron, no es desde los 40 ni a los 60, porque ya después ya no hay remedio o es muy difícil. Sin embargo, si empezamos a darles esa cultura a nuestros niños, a nuestros jóvenes, entonces vamos a tener adultos de la tercera edad, sanos, con una buena sexualidad. Maestro, ¿algún consejo que les quiera dar aparte? Bueno, y esto, yo hablaba desde la parte ya cuando inicia la parte reproductiva, pero también desde nuestra infancia, pues el autocuidado, el aseo, ¿no? También en los genitales, en las niñas, por ejemplo, se debe enseñar más cuando inicia esta parte de la menarca, el aseo genital, es fundamental, eso es muy importante porque de ahí vienen algunas infecciones que pareciera que las mujeres son más propensas a, en los varones, ¿no? Porque su, vamos, en la vulva es externo, es interno, perdón, la vagina, y en el varón es externo. Pero sí también es muy importante, por ejemplo, aquellos que pues deciden no hacerse, digamos, o sea que el prepucio, ¿no?, descenderlo de una manera pues natural, ¿sí? Hay quienes no optan por la cirugía y hay quienes, este, este, si la aceptan, y si no es así en este caso, pues sí se debe hacer, y siempre, o sea, siempre se debe hacer, es autocuidado porque si no puede haber problemas, ¿sí? Ya en nuestra propia vida, este, sexual, digamos, pero también en el autocuidado y en nuestra parte de la salud genital. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Buriostegui, y nos gustaría que en la próxima nos hablaras sobre los problemas más comunes de la sexualidad, tanto en jóvenes como en adultos. ¿Le parece bien que lo hagamos pronto? Sí, perfecto. Les adelanto un poco las disfunciones sexuales en los varones, y en las mujeres son tres las más comunes en el varón, pues es lo que le llamaban la impotencia sexual, hasta el concepto se escuchaba o impotente, ¿no? Sí, 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 sí. Como no tener poder, digamos, y otra vez volvemos al concepto de estas ideas de la masculinidad, de que no eres potente, ¿no? Entonces la impotencia sexual ahora se llama disfunción eréctil, ¿sí? La otra es, y la segunda más común también, es, y esto no es exclusivo de gente adulta, ahí es la disfunción eréctil, he tenido pacientes de 20 años, de 25 años, y esto tiene mucho que ver con el estilo de vida, es muy determinable esto. Disfunción eréctil, la otra es eyaculación precoz, es cuando no se tiene un control sobre el reflejo eyaculatorio, y esto, pues puede ser desde el momento entre los besos y el abrazo, ya está eyaculando, o previo a la penetración, o en la penetración, o segundos después de la penetración, y bueno, esa es una eyaculación que se tiene que hacer, ¿no? Eyaculación precoz. Y la tercera, pues es lo contrario, ¿no? Es la eyaculación retardada, ¿sí? Es cuando hay hombres que tienen, pues, relaciones sexuales, pero no llegan a esta parte de la eyaculación, tardan demasiado, y esto, pues obviamente como hay un avaso con gestión, hay una excitación en el varón, como no termina, ¿sí? Genera problemas. Hay quienes presentan dolor en los testículos, porque hay mucha inflamación, mucha sangre, esos músculos bucoxijos, en el momento de excitación se llenan de sangre, y esto queda como muy contenido, ¿no? Y de hecho, hasta hombres o mujeres, cuando tienen, pues, besos, abrazos, y se quedan como muy excitados, digamos, y no hay un desahogo, en las mujeres pueden sentir un dolor en el bajo vientre, es casi similar como un cólico, y en los varones hay dolor testicular, ¿sí? Entonces, son tres disfunciones muy comunes en los varones. Las edades, pues, puede ocurrir, yo como les decía, Casi siempre uno piensa que es después de los 60, los 50, pero no, o sea, en jóvenes también sucede eso, ¿verdad? Tiene de 20, de 29 años, aunque pareciera que están en esa etapa, en esta edad, pues, pareciera muy viril, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sin embargo, no ocurre así, y este es un tema como es muy personal, y a la vez es privado, pues, de pronto en los varones no es muy fácil ventilarlo, decir, ¿sabes qué? Pues, no tengo erección, ¿por qué? Porque pareciera que socialmente el pene valida al hombre. Y bueno, eso tiene que ver con la cultura, y una serie de ideas que vamos a hablar más adelante. Muy bien, muchísimas gracias, maestro, le agradezco muchísimo. Y nos vamos a ver en la próxima para detallar más eso, ¿sí? Creo.